Fuerza muy breve, ya vieron que hora es, son casi las 12 y cuarto de la tarde, pero realmente no tengo ningún problema con que el Señor haya sentido como lo hizo esta mañana, estoy seguro que ya muchos recibieron una porción extra de nuevas fuerzas en el Señor, amén. Amén. Efecios 4 a 13, a los que nos vinieron un poco temprano, hoy comenzamos con nuestro plan de lectura pública de las Escrituras, estamos leyendo un capítulo completo para ir aprendiendo y en la semana vamos a subir unos videos que vamos a hacer para el canal especiales, orando ahorita y le pregunté al Señor, ¿a dónde más? Vamos a llevar de la mano dos libros, vamos a llevar el libro de Salmos y vamos a llevar el libro de Mateo, ¿ok? Entre semana vamos a ir Mateo capítulo por capítulo en esta semana, no importa si no tiene tiempo de verlo cuando lo estrenemos, usted lo puede ver después, va a quedar ahí en el canal. Amén. Efecios 4 a 13, vamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un valor perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Diga, amén. Amén. Hemos estado aprendiendo en esta pequeña frase hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y aprendimos que esta, por ejemplo, que me le hicieron, que me le hicieron, ¿qué vamos? Hasta, dijimos que es una meta final, hasta, quiere decir un lugar o el punto final, ¿verdad? Ya expliqué eso en semanas anteriores, cuando dicen hasta, quiere decir hasta un límite, hasta que se ha agotado el tiempo, hasta que se ha agotado el espacio. Ese hasta significa algo que está completo, ya conmigo, completo, ¿verdad? Este lugar, a este lugar no le caben 500 personas, ¿por qué? Porque tiene una capacidad hasta para, por ejemplo, 80 personas, un ejemplo. Esa palabra, hasta entonces, es una señal de algo que está completo, hasta, ¿verdad? ¿Estamos bien? Es algo que está completo. Luego, avanzamos a la siguiente frase que dice, hasta que todos lleguemos. Y aquí decíamos que este es un lugar. Llegar, llegar a un lugar, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo? Pablo está diciendo en Efesos capítulo 4, el Señor no te va a dejar, Steven, no te va a desamparar hasta que llegues a la unidad de la fe y del conocimiento. Este lugar, ¿qué lugar es? Ya se los expliqué, ¿qué lugar es? Hermanos, ¿qué lugar es? Díganos sin miedo. Es la cabeza, es el gobierno, es la soberanía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué lugar es? La meta, Dios no se va a dar por vencido hasta que estemos completos. Hasta que lleguemos, ¿a dónde? A ese lugar, la cabeza, el gobierno, la soberanía. ¿Mi soberanía? La soberanía de Cristo. La soberanía de Dios. La cabeza es Cristo. Hasta que lleguemos a entenderla, amarla, a relectarnos en ella, entonces Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar. Y ahora la pastora se me acercó y me dijo, el Señor estaba hablando fuerte en su corazón de eso. Y yo le dije, Señor, muéstrame qué es lo que nos quiere decir en esta mañana, a través de lo que le mostró a ella. Y la palabra que recibimos ahora, cuando estábamos en la alabanza, era esa. Muchos tienen temor por lo que oyen allá afuera. Porque ven en la noticia, y que la variante Delta, y que la variante Gamma, y que la variante no sé qué, y se van a echar todas las veces a ver si no hay variantes. Y uno se viene de temor, y de ansiedad, y que qué va a pasar, y que me voy a morir, y que me va a dar algo. Y que me dio de ver a la randa, hubo con los cambios de clima, y ya me dio el código. Ya, ya estuvo, voy a hacer mi tarifita, mi testamento. Voy a hablar, y le voy a dejar en claro qué le voy a dejar a cada quien. Apulando de tal le dejo mi alcancía, asustando de tal le dejo mi carro. Uno vive oyendo cosas allá afuera, que vienen cosas peores, que vienen... Yo no sé si vieron... Yo vi una noticia el día de esto, no para alarmarlo, pero hay eso. Dice que los polos se están derritiendo. ¿Sí? ¿Y eran eso? ¿Y saben qué? En esos polos que se están derritiendo, hay virus y bacterias que el hombre no conoce todavía. Pero eso está en la vida, ¿sabían ustedes? ¿Saben qué vamos a hacer? Les voy a mandar en la tarde, ahora les voy a mandar el versículo donde dice en la Biblia, que Dios ha escondido juicios en el hielo. Porque el pastor, pero no nos está diciendo que no tengamos temor. Es que de eso se trata. Se trata de que vamos a seguir escuchando cosas. Porque vienen tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Pero mi trabajo, nuestro trabajo aquí, es decirles, sí es cierto, puede ser que vengan tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, nadie será contra nosotros. Pero el Señor es nuestro sanador, pero el Señor es nuestro Jehová, Jireh, proveedor, guardador. Él es Jehová, Sabaón, el Señor de los ejércitos. No tengan temor de lo que oigan, porque Él no los dejará hasta que todos lleguemos a ese lugar. Amar su soberanía, amar su gobierno. ¿Qué es amar su gobierno? La semana pasada prediqué en las nueve de la mañana y les decía, el Señor Jesús, y les hice un dibujito aquí, eso no lo pueden hacer ustedes, porque en la predicatoria no se han visto. Les hice un dibujito aquí. Este es el santuario, este es el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, ¿verdad? El tabernáculo. ¿Si lo miren todos? Les hice un dibujito en el que cuando entramos por la puerta de la salvación, encontramos pasos. ¿Cuáles son los pasos que encontramos? Encontramos un camino de la cruz. Encontramos un camino que Jesús recorrió por nosotros, enseñándonos el camino. Cuando ustedes miran y piensan en el tabernáculo, tienen que entender que lo que están hablando ahí es de crecer a la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Si? ¿Pero qué es eso? Eso es crecer en los pasos de Jesús. ¿Qué es crecer a la medida de la estatura del varón perfecto? Primero, es crecer en las pisadas de Jesús, caminar en las pisadas de Jesús. Llegar a ser como Jesús, parecer de cada día más a Jesús. Romanos 8.29, ya se los he enseñado, se los repito cada rango porque es algo básico. Dice que fuimos predestinados para ser conformados o transformados a la imagen de su Hijo. Los pasos que siguió Jesús son los mismos que usted y yo vamos a seguir. Por algo nos llamamos cristianos. Por algo nos llamamos seguidores de Jesús. Por algo nos llamamos discípulos de Jesús. ¿Qué dice Juan 11.35? Creo que es lo que dice. En esto conocerá, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. ¿Qué dice? Díganlo, ¿qué dice? Me metí gol, ¿verdad? Dice, en que se amen unos a otros. En eso conocerá que son mis discípulos. Si alguien me confirma si es el versículo, se lo diga bien. ¿No es Juan 13? 12. Si alguien me lo da, por favor, porque lo tenía en mente. Solamente. No lo había puesto aquí en mi nombre. En esto conocerán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Ahora, ¿qué es eso? Por eso les digo. Es caminar en las pisadas de Jesús. Caminar, ¿verdad? Juan 13.35 ¿Esa es, verdad? Juan 13.35 Gracias. Juan 13.35 Ya vieron que no tengo tan mala memoria. Escuche. Crecer en la estatura del varón perfecto significa caminar en las pisadas de Jesús. Pero eso significa que a Jesús lo traicionaron. Eso significa que a Jesús lo menospreciaron. Eso significa que a Él lo vendieron. Lo trataron de menos. No creyeron en Él. Lo quisieron matar. Finalmente lo mataron. Y entonces cuando uno piensa. Yo me voy a ser cristiano. Yo me voy a ser un seguidor de Jesús. Piensa que va a ser bien bueno. Si me entiende la palabra, ¿verdad? No, no. Es que los cristianos son puro amor. Ellos son puro amor. No, no. Por ellos todo es paz. Lo que estoy tratando de decirles es. Seguir a Jesús muchas veces es caminar por el camino de menosprecio. Es caminar por el camino de que nos vean de menos. Es caminar por el camino de que se burlen de nosotros. Que nos vean raros. Es caminar por orar por los que nos persiguen. Es caminar por bendecir a quienes nos maldicen. Eso se llama caminar en las pisadas de Jesús. Pero también, allá en Apocalipsis 3. Dice, al que venciere. Al que venciere. Al que venciere. Al que venciere. Mas el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Estoy tratando de decirles con eso. Que seguir a Jesús. Seguir las pisadas de Jesús. Es un camino duro. Es un camino difícil. Es un camino que a la carne no le gusta. Es un camino que al viejo enecio que está sentado en el trono lo detesta. Porque la humildad de Cristo es un martillo que golpea a la ciudad de los judíos. La humildad de Cristo es un martillo que le da en la cabeza al viejo enecio tonto que está sentado en el trono del viejo corazón. Lo detesta. Porque Él está acostumbrado a hacer lo que Él quiere. Está acostumbrado a hacer lo que Él dice. Pero cuando yo veo una pisada de Jesús. Cuando dice, Padre perdónalo porque no saben lo que hace. Ah, perdón mi condicional a pesar de que me fallaron. Y yo pongo mi pie donde está la pisada de Jesús. Yo no estoy pareciendo a cada día más allá. Luego hay otro paso ahí donde dice servir a otros. El que quiera ser el mayor que se ponga a servir. Para. Otro paso más. Y estoy caminando en la pisada de Jesús. Y cuando entiendo. Miren esto por favor lo que les estoy diciendo. Lo voy a hacer aquí más grande. ¿Lo ven ahí? Sí. Cuando ustedes entienden que ese es el tabernáculo. Y ya saben que ahí había el altar del holocausto. Ahí estaba el abafo. Etcétera, etcétera. Cuando ustedes entienden que ir al abafo. A la base de las manos. Del enojo. Del menoprecio. De la cotienda. Y la ira. Eso es el ritmo que es de Jesús. La pisada de Jesús. La joya de Jesús. ¿Por qué? Porque yo voy. A ese lugar. A aprender a perdonar. ¿O no? A aprender a perdonar que me menopreciaron. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy caminando en los pies de Jesús. En la pisada de Jesús. Luego voy al altar del holocausto. ¿Y qué hago ahí? Rindo todas mis intenciones. Rindo mis decisiones. Rindo lo que quiero hacer. Mis inclinaciones. Mi propia forma de gobernar. Mi voluntad. ¿Qué estoy haciendo ahí? Siguiendo las pisadas de Jesús. Cuando Él dijo. Padre. No se haga mi voluntad. Sino la tuya. Y Él mismo se convirtió. En un sacrificio perfecto. En el altar del holocausto. ¿Cómo estoy siguiendo las pisadas de Jesús? Cuando voy al altar de la oración. Y me acerco a Él. Y digo. Padre. Aquí estoy. Señor. Ayúdame. Señor. Tú conoces mi necesidad. Tú sabes por lo que estoy pasando. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy siguiendo las pisadas de Jesús. Cuando Él se apartaba a orar con su Padre. A orar con su Padre. Juan 17. Ustedes encuentran la oración del Padre y del Hijo. Me han dicho. La oración del Hijo al Padre. Juan 17. Todo el capítulo. Casi. ¿Qué hago? Cada vez que voy caminando en la pisada de Jesús. Estoy descubriendo una nueva porción de Él. Una nueva porción de su naturaleza. ¿Me están viendo? Estoy descubriendo un nuevo mueble del tabernáculo cada vez que yo camino en su ejemplo. Porque Él es el tabernáculo de Dios. Él es el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Moisés era un tipo sobre figura de lo que Cristo era. De su perdón. De su amor. De su alma. De su alma, sangre y fuego. De su palabra. De la oración. De su nombre. De las experiencias en el pan de vida. Según Juan capítulo 6. Estoy tratando de decirles con eso. Que hasta que todos lleguemos. Hasta que caminemos todo ese tabernáculo. Hasta que caminemos por todas esas pisadas del camino de la cruz. Amando al Padre. Yendo al abacro. Yendo al altar del holocausto. Yendo al altar del incienso. Yendo al alcandelero. Yendo a la mesa de los panes. Yendo al arca del pacto. Yendo al asiento de misericordia. Cada vez que yo me parezco más a Jesús. Estoy caminando en esos muebles. Alguien puede decir. Es que a mí me cuesta entender eso del tabernáculo. Porque es mucho. Y que las argollas. Y que la madera. Y que el oro. Y que el bronce. Y que los pilares. Y que las tiendas. Solo entienda esto. No digo que lo demás sea malo. Tenemos que entenderlo. O buscar entenderlo. Pero solo entienda. Que cuando usted hace lo que Jesús hizo. Cuando usted se parece más a Jesús cada día más. Usted está caminando por esos muebles. Porque Él es de esos muebles. ¿Me voy a entender? ¿De qué se trata esto del tabernáculo? ¿De qué se trata esto? ¿De todo lo que aprendemos? De la preciosa Gema. Del libro de la hermana Gis. Es simplemente. Llegar a parecernos a Jesús. En todo lo que hacemos. En nuestras decisiones. En nuestras elecciones. En cada decisión que tomamos día a día. Y cómo nos parecemos a Él. O a cuando actuamos con Él. ¿Aquí alguna vez alguien les ha traicionado en algo? ¿Les han robado algo? ¿Les han fallado en algo? ¿Les han hecho enojado? ¿Les sacaron? ¿De adentro la estatura? ¿De lo más profundo del corazón? ¿Bendiga al Señor? Porque esa es una oportunidad para aprender a parecerse a Jesús. Es que bueno saber lo que esa persona me desata aquí adentro. Sí, sí lo sé. Se llama el viejo corazón. ¿Y ese viejo corazón qué era? Inconsiderado. Arrogante. Egoísta. ¿Qué dijo? ¿Tonto? Ese es nuestro viejo corazón. Romano 7. Habla de una lucha que hay entre mi vieja naturaleza y mi nuevo hombre. No, es que yo no hago lo que quiero hacer. Lo que no quiero, eso hago. Pablo no está hablando de pecado ahí. Pablo no está hablando de que ya está revolcando su pecado. Pablo está hablando ahí diciendo, es que aquí hay una inclinación que siempre va a querer hacer lo malo, y por eso se llama carne. Y nos vamos a librar de ella hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. Ahora entienden por qué. Primero de Corintios 15 dice, su vida es la muerte en victoria. ¿Por dónde está huerte tu adijón? Porque esta carne que nos hace tanto lata, nos da tanta lata, esta carne que nos hace la vida imposible en el día a día, porque no me digas que no, hermano, no me dejes solo aquí. Y Dios, yo tengo mis luchas, no sé que usted también. Bueno, no tiene luchas. Pero esta carne que no nos ayuda, no nos colabora, ¿verdad? Es que yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Esta carne que no ayuda, va a tener un día sumerecido. Y sumerecido se llama, va a ser absorbida nuestra mortalidad, nuestra carnalidad, y va a ser revestida de nuevo hombre. Por eso un día el Padre va a venir a tomarnos, a levantarnos junto con Él, los que estén muertos, los que estemos vivos, y nos vamos a convertir, nos vamos a transformar. Dice Corintios que a la final trompeta en una biblia y se vean de ojos, seremos transformados y seremos semejantes a Él. Y aquello que nos había aprisionado, aquello que estaba gobernando aquí ahora, va a ser destruido por completo, y en lugar de eso va a gobernar el nuevo hombre, va a gobernar lo que Cristo puso en nosotros, el nuevo corazón. ¿Eso le trae esperanza? A mí sí. Yo sé que quizás ustedes no tienen mucha lucha con eso, pero yo sí las tengo. Entonces, ¿qué hora es? ¿No tienen problema? ¿Ago hice muy tarde ahora? ¿Me contestan? Está bien. Eso es lo mismo, estoy recapitulando algunas cosas. Y a mí me encanta irme en todo esto porque yo lo veo como un rompecabezas, ¿no se han dado cuenta? Es un rompecabezas que hay una pieza y otra pieza y otra pieza y otra pieza. Ahorita llevamos tres piezas. Hasta que todos lleguemos, ahora estamos trabajando en la tercera, en la unidad de la fe. En la unidad de la fe, aquí arriba, hemos aprendido al menos dos cosas. Esto significa dos cosas. La unidad de la fe de modo colectivo o como el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ya aprendimos que somos linaje escogido. ¿Quién pagó el linaje? Jesús lo pagó. ¿Cuál fue el precio del linaje? Su preciosa sangre. La preciosa sangre de Jesús le compró a usted un lugar en su casa. La preciosa sangre de Jesús le compró a usted un lugar en su mesa. La preciosa sangre de Jesús le compró a usted un apellido que se llama de los ejércitos. La preciosa sangre de Jesús compró un espacio en las bodas del Cordero para mí. Y la preciosa sangre de Jesús es la que está ayudándome a vestirme día a día de lino fino resplandeciente. El linaje de Jesús. Según Isaías capítulo 53 todos los estoy citando porque ya lo enseñamos anteriormente. Según Isaías 53 dice cuando haya aparecido todas estas cosas el Mesías ¿verdad? El siervo sufriente. Cuando haya aparecido todo esto verá linaje. ¿Por qué? Porque de su sangre de su sacrificio de la expiación del precio que pagó lo que iba a salir iba a ser su iglesia a su esposa a su cuerpo. ¿Vamos a ir? Entonces a la unidad de la fe hasta que todos aprendamos a ser miren hasta que todos aprendamos a ser díganlo hasta que todos aprendamos a ser otra vez hasta que todos aprendamos a ser ¿qué es esta unidad? Esto no se nos ha dicho en los otros servicios. A ver ahí está ¿qué es esta unidad? Un acuerdo ¿un acuerdo? ¿perdó? Un acuerdo lo dijimos es llegar a un acuerdo está en común acuerdo ¿saben qué es esta unidad? ¿saben qué es lo que pega al cuerpo de Cristo? ¿saben qué es lo que efectúa la unidad del cuerpo de Cristo? es el amor vean conmigo el amor el amor es lo que une el cuerpo de Cristo ahora ¿qué es el amor en el cuerpo de Cristo? el amor en el cuerpo de Cristo no es ¿y qué te pasa? ¿te voy bien mal? ¿aí de qué haces? el amor en el cuerpo de Cristo es yo veo que mi hermano tiene una necesidad y veo que hago porque él no ayuda el amor en el cuerpo de Cristo es miren que es un lado bien fácil ayudar a otras personas es que pasa pero ¿qué tal que la unidad del cuerpo de Cristo es saber que mi hermana tiene mente diferente a mí pensamientos diferentes opiniones diferentes que se enojan por cosas que yo no me enojo y que yo me enojo por cosas que ella no se enoja pero aprendo a amarla tal como es pero aprendo a orar por ella aprendo a pedirle al Señor para que la bendiga para que la guarde aprendo a decirle hermanita hermanita estamos en patenia pero hermanita ¿qué va a hacer ahora? vamos a echarle unas compusas hermanos ¿qué es lo que nos lleva a la unidad de la fe? es el amor ¿qué es lo que nos enseña a ser uno con Cristo uno con nuestro hermano? es el amor usted va a poder decir pero mire hermano pero a mí me han fallado sí pero mi Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas ¿a quién le está hablando el Señor? pero es que hermano esa persona a mí me cae mal porque usted no lo conoce yo le puedo decir el mandamiento que Jesús dijo marazas al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo ¿quiénes citas? bueno les voy a dar una pues gracias Colosenses en lo que va el mensaje ya les digo no se vaya cita ¿verdad? pero voy rapidito porque voy avanzando con todo esto necesito llegar a la otra pieza Colosenses 3 bueno no me confirmaron si estaba bien por ustedes que nos fueran tomando tan lecito ¿sí? Colosenses 3 esto lo predicó la pasora hace poco a ver vamos desde el 12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia pero ustedes van a creerse conmigo ¿ok? 3 soportándolos unos a otros y perdonándolos unos a otros si alguno tuviera quejas contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor ¿qué es? ¿el qué? el vínculo no, no, no dígalo fuerte ¿qué es qué? el vínculo perfecto ¿y yo que les dije que es la unidad? ¿el vínculo perfecto? ¿perdón? el vínculo de la unidad dice la versión de hermana Carita ¿me doy a entender? ¿cómo vamos a demostrar que somos seguidores de Jesús? cuando aprendamos a amarnos unos a otros cuando aprendamos a soportarnos unos a otros cuando aprendamos a perdonarnos unos a otros y Pablo dice por si acaso no pueden soportar por si acaso no pueden perdonarse unos a otros ¿saben qué tienen que hacer? piensen cómo los perdonó Cristo y entonces van a poder perdonarlos ¿se les da cuenta en que Pablo la pone difícil a ella? no, es que piénselo o sea le está diciendo en pocas palabras si usted no puede perdonar es porque usted no ha entendido cómo Cristo lo perdonó a usted yo sé que cada domingo que viene oye algo que después ya no se puede dejar a repetir este libro ¿verdad? escúchenme por favor en el nombre del Señor se lo dice si usted no puede perdonar algo es porque usted no ha entendido cómo Cristo lo perdonó a usted porque por otra ¿por qué otra cosa Jesús iba a decir en la oración del Padre Nuestro y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden ¿ustedes se acuerdan de una parábola que Jesús contó de un hombre que debía un dinero a un rey si se acuerdan de eso el rey lo mandó a llamar y le suplicó y se acostró y le dijo no mi rey no tengo para pagarte no tengo para pagarte perdóname la deuda por favor no mates a mi familia no me mates a mí no me hagas nada no tengo para pagarte y el rey ¿qué dijo? vete te voy a perdonar dice la Biblia que saliendo ese hombre se encontró a otro lo que le debía muchísimo menos de lo que él debía ¿han leído eso? ¿verdad? para eso va a servir la lectura pública de la escritura para que no tengan franquitos luego dice que lo encontró lo agarrado por el cuello ¿verdad? a apretarle y a cobrarle lo que le debía y era mucho menos que lo que él debía y cuando el rey se enteró lo mandó a llevar y le dijo ¿qué te pasa? ¿por qué no pudiste perdonar una deuda más pequeña que la que yo te perdoné? pues por ahora ahora por andarte malvado y por andarte y que no perdonaste lo que tenías que perdonar vas a tener un castigo ¿ahora qué es eso? eso es alguien que nunca aprendió a caminar en el tabernáculo que nunca aprendió a caminar en los pasos de Jesús que nunca aprendió a amar que nunca aprendió a perdonar ¿por qué? porque yo no puedo perdonar porque yo no estoy consciente de cuán perdonado he sido yo yo sé que es duro yo sé que es difícil lo que les estoy diciendo yo quisiera que fuera más fácil de verdad se los digo yo quisiera que fuera más fácil pero no lo es y no lo es porque a nuestro viejo corazón no le gusta perdonar a nuestro viejo corazón es rencoroso nuestro viejo corazón tiene mucho resentimiento le voy a decir algo es cierto no tenemos la capacidad de perdonar pero hay alguien dentro de nosotros que si puede y se llama Jesús y Él puede enseñarme a mí a perdonar las faltas de otros y entonces viene la unidad de la fe el amor que se convierte en ese vínculo en ese vínculo que une el cuerpo de Cristo ¿estamos bien? del otro lado tenemos la unidad personal ¿me están hablando de entender hermanos? la unidad personal ¿qué es eso? ¿cuál es la unidad de la fe a título personal? porque ya vimos la unidad de la fe es que todos como un cuerpo seamos uno unidos en amor pero en el lado personal la unidad de la fe ¿la unidad de la fe con quién? ¿la unidad de la fe con quién? oigan ¿la unidad de la fe con quién? ¿la unidad de mi fe con la fe de quién? díganme ¿con la fe de quién? para eso para eso trabajamos la semana pasada vamos a sacar la paz hoy vamos a poner un par de fundamentos más enércitos nos vamos en 10 minutos ¿me parece? ¿ya tienen hambre? ¿que me van a pintar a comer? ¿de aquí? gala a todos eso llega vamos 2.20 fuerte conmigo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo mas vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí amén muy bien entonces en el lado colectivo la unidad es el amor que viene a formar o a unir ese cuerpo de Cristo pero en el lado escuchen pues el lado del conocimiento personal o de la unidad de la fe personal lo que viene a ser una unidad de Cristo conmigo es que yo lo ame a él como él me amó a mí me entregue a él como él se entregó por mí me dé a él como él se dio por mí está dispuesto a ir a la cruz por él como él fue por mí está dispuesto a morir a mí mismo como él estuvo dispuesto a morir por mí eso es la unidad de la fe en Cristo es que llegue a tal estado de unión con Cristo como dijo Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado miren ahora ustedes miren este cuerpo dijo Pablo pero lo que ven aquí ya es Cristo en mí lo que está morando lo que está habitando hay una unión con Cristo a tal grado que si ofenden a Cristo yo reacciono me voy a entender que si alguien habla mal de Jesús hay algo que se enciende aquí no les ha pasado a ustedes no conozco no son ustedes gente que se por la de Dios yo si eso es un ejemplo estoy tratando de decirles unión con Cristo a tal grado que yo estoy dispuesto a lo que sea por él la unión en la hermandad es el amor perdonarnos soportarnos tenernos paciencia llegar a un acuerdo pero la unión con Cristo es estar dispuesto a lo que sea en amor por él si lo están viendo vuelvo y repito por un lado hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe es aprender a amarnos aprender a tolerarnos tener paciencia soportarnos a que el amor sea el vínculo perfecto por el otro lado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a título personal significa hasta que mi fe sea una con la de Cristo a tal grado que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por él llegar hasta donde tenga que llegar por él dejar lo que tenga que dejar por él hacer lo que tenga que hacer por él déjenme hacerles una pregunta más ¿cuántas veces ustedes han tenido que dejar algo por amar a Jesús? ¿cuántas veces? ahora piensen véanme por favor y les voy a hacer una pregunta ¿cómo se sintieron después de eso? es fácil ¿cómo se sintieron cuando ustedes dijeron yo tengo que dejar algo por amor a Jesús y luego lo dejaron ¿qué recibieron de él? no sintieron una paz que sobrepasa todo el entendimiento aquí en el corazón cuando el Señor le decía deje esto deje esto déjalo suéltalo déjalo ir cuando uno por amor al Señor ¿qué viene en nuestro corazón? ¿sabe cómo se llama eso? eso se llama aprender a ser uno con Cristo aprender a amar lo que él ama aprender a a tener gratitud por lo que él tiene de gratitud escuchen esto por eso la amada del cantar de los cantares dice yo soy de mi amado y mi amado espíritu ¿estás siguiendo? ¿por qué? porque ella llegó a una unidad de fe con el esposo ella llegó a ser uno con el esposo yo soy de él y él es mí yo le pertenezco a él y él me pertenece a mí yo amo lo que él ama hacer yo disfruto lo que él disfruta hacer eso es llegar a la unidad de la fe en Cristo ahora ¿qué otra cosa más? vámonos a otro versículo más que traía para ustedes 1 Corintios 13 ya casi nos vamos hermano ya casi lamento mucho que no puede terminar todo lo que traía ahora para ustedes esta mañana esta tarde mejor dicho lo vamos a dejar por la próxima semana si el Señor no presta vida tengo que explicarles cuál es el escudo de la fe eso lo vamos a ver la próxima semana si el Señor lo permite a ver en este punto que miran aquí en la pantalla la unidad de la fe a título personal ¿saben qué es? es aprender a tener una fe como la de Jesús aprender a tener una confianza como la de Jesús aprender a depositarnos en el Padre sabiendo que Él nos ama y que Él tiene un plan para nosotros ¿amén? vamos le damos 1 Corintios 13 por favor vámonos al versículo 11 vamos cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño ajá buscaba como niño mas cuando ya fui hombre dije lo que era de niño ahora mismo sí versículo 11 todo el versículo 11 perdón no le digo a ver se me puede dejar ir así la bomba rapidito ¿saben cuándo vamos a llegar a tener una fe que está unificada con la fe de Cristo? o una confianza como la de Jesús cuando dejemos de ser niños cuando dejemos de ser niños debemos abandonar voluntariamente nuestra inmadurez debemos abandonar voluntariamente nuestras emociones que lo gobiernan nuestros sentimientos que lo gobiernan nuestros pensamientos que lo gobiernan y poder decir ya no quiero tener actitudes infantiles ya no quiero tener actitudes infantiles de un niño después en el versículo 4 14 parece que dice que somos como niños cuando no hemos crecido en Cristo estoy tratando de decirles queridos hermanos que debemos dejar de lado nuestras actitudes infantiles mezquinas enojadas egoístas tenemos que aprender a dejar de lado todas esas actitudes que tenemos porque las cosas no salen como nosotros queremos que salgan ¿alguien está hablando el Señor esta mañana esta tarde? tenemos que aprender a dejar de lado los delinches espirituales si me entienden la palabra delinches espirituales ¿verdad? como Dios no lo hizo me enojo por Dios no le hago que sufra hoy no le voy a hacer el favor a Dios de la iglesia voy a quedar en la casa porque estoy enojado con Dios eso al contrario de acercarme a la confianza que Jesús tuvo en su Padre lo que hace es que se entrone ese viejo en el viejo corazón y que el gobierno en lo que estamos haciendo vean otro más 1 Tessalonicense 5.18 ya terminamos miren pues lo están viendo hermanos para tener una unión con Cristo una unión en la fe en la confianza de Cristo debemos despojarnos de nuestras actividades infantiles debemos dejar de ser inmaduros por suerte para todos la palabra de Dios nos da el remedio para aprender a dejar de ser inmaduros ¿lo quieren? hermanos ¿quieren el remedio para dejar de ser inmaduros? no no se preocupen esto es para mí también yo he tenido mi tajada aquí y mi porción no se preocupen esto es para para todos ¿verdad? la mesa está servida para el que quiera comer amén 1 Tessalonicense 5.18 dice el remedio da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ¿cómo vamos a dejar de ser niños inmaduros? cuando empecemos a dar gracias por todo cuando empecemos a tener gratitud en el corazón por la soberanía de Cristo por cómo hace las cosas Dios porque es cierto yo no tengo es cierto mi cuenta bancaria no está lo que yo pienso que debería estar pero el sigue siendo bueno el sigue siendo justo es cierto no tengo el caro que otros tienen ni el que yo quisiera tener pero Dios sigue siendo bueno conmigo porque me da los pies para caminar me da la oportunidad de trabajar es cierto mis hijos no son los más bonitos que yo podría pensar hay otros más bonitos en revistas pero son míos y el Señor me los ha dado para amarlos y son una bendición para mi vida yo le voy a hacer una pregunta para terminar verdad que como papás muy pocas veces damos gracias por nuestros hijos se dan cuenta en el día a día que levantate que arrastre que las tareas que conectate que desconectate que ponete que bañate que comer pero no se han dado cuenta que muy pocas veces decimos gracias Señor por mis hijos gracias Señor porque me los tiene sanitos están aquí conmigo Señor ¿cuál es la solución y el remedio a dejar de ser niños infantiles fluctuantes y maduros aprender a tener actitud en el corazón por lo que Dios hace y por lo que Dios es ¿saben qué va a pasar? miren pues ya vamos a completar el rompecabezas tres piezas completas cuando ustedes vienen y tienen la actitud en el corazón por lo que Dios ha hecho te agradezco Señor gracias no lo entiendo me cuesta entenderlo pero tú eres bueno Señor y te doy las gracias porque tú lo has permitido cuando ustedes hacen ese ejercicio lo que ustedes están haciendo es desarrollando la confianza de Cristo en ustedes cuando ustedes y yo hacemos eso lo que estamos haciendo es que la semilla de la fe de Cristo está creciendo en nosotros y nos está enseñando cómo confiar en el Padre ¿lo ven? ese es el poder de la actitud nos ayuda a quitarnos la inmadurez ¿ustedes creen que Dios no hizo lo que yo creía en el cielo? ¿qué hacen con que otra gente le va bien y a mis nombres? ¿verdad? otro más alto que yo solo estoy poniendo un ejemplo de cuán infantiles somos por todos nos quejamos por todos nos lloramos por todos nos lamentamos y hablé de la ingratitud desde el principio de hoy ¿se acuerdan? la ingratitud la ingratitud trae depresión la ingratitud trae temor nos va a llevar a un lado ser niños ser infantiles a ningún lado por eso mejor voluntariamente pase lo que pase levanto mis manos y digo gracias Señor porque tú tienes el control tú sigues siendo bueno tú sigues sentado en el trono Señor gobernando sobre la tierra con justicia tú me amas tú cuidas de mí y yo te doy gracias Señor porque el que no tengo te tengo a ti Señor y para mí eso es suficiente tú eres mi recompensa tú eres mi esperanza tú eres mi galardón tú eres mi confianza en ti estoy seguro si soy enfermo tú eres mi sanador si no tengo dinero tú eres mi proveedor y yo te doy las gracias Señor porque aunque tenga enemigos frente a mí tú eres Jehová Nisi quien pelea por mí ni es tardarte eso es gratitud en el corazón y eso va a alejar de nosotros todas las actitudes infantiles inmaduras que tenemos cuando tenemos gratitud en el corazón y nuestra fe puede unirse a la fe de Cristo a confiar en su Padre como Él lo hizo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el cuerpo de Cristo y hasta que nuestra fe se aúna con la de Cristo hasta que nuestra confianza se parezca a la de Cristo ahora para orar pregunta ¿qué tanto se parece a su confianza a la confianza de Cristo? vuelvo y repito la pregunta ¿qué tanto se parece nuestra confianza a la confianza de Cristo? pusieron cara de tristeza a todos hermanos tenemos mucho trabajo que hacer ¿verdad? el Señor está aquí para ayudarnos Él ya dio los recursos para ayudarnos a llegar ¿a dónde? hasta que todos lleguemos hasta que aprendamos a confiar en Él hasta que aprendamos a amarlo hasta que aprendamos a tener nuestra fe en Él Él nos va a soltar y nos va a desampar ¿amén? bueno ¿vamos a continuar esta mañana? amén vamos a orar ¿verdad? ¿verdad? Gracias.